Evidentemente hay inversiones financieramente sostenibles que vienen de programas que venían o de proyectos que estaban en el presupuesto. Eso suma un total de 2.250.000 euros. Hay otras inversiones financieramente sostenibles en Madrid Salud por un total de 528.000 euros. Hay un paquete muy importante de inversiones financieramente sostenibles en la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios por casi 10.000.000 euros, 9.837.000 euros. Y hay un cuarto paquete que sería por valor de 4.785.000 euros, que son proyectos de inversiones financieramente sostenibles del área. Y aquí afectan positivamente, por supuesto, a la base 14 del SAMUR, a la unidad logística de policía municipal, al edificio de la PIPA, al edificio sede de la Dirección General de Emergencias y al Parque de Bomberos de San Bernardo. Eso que hemos inaugurado hace muy poco tiempo y en el que ya tenemos que invertir. Pero bueno, esa inversión bienvenida será. En cualquier caso, lo que más me preocupa es, ¿vamos a cometer con estas inversiones financieramente, no con estas que se han aprobado, sino con las futuras que pueda aprobar la Junta de Gobierno, vamos a cometer ese plan para sustituir los barracones en las unidades integrales de distrito? ¿A cuántas unidades y a qué unidades va a afectar? ¿Cuál es la previsión? Yo, de la lectura del decreto que ha modificado el tema de las inversiones financieramente sostenibles y que las ha ampliado un poco, entiendo que esa es una inversión perfectamente, que no tengo dudas que entrará, porque van a ser edificios mucho más eficientes y a partir de ahí creo que no hay ningún problema. Sí que tengo también una duda respecto a parques de bomberos nuevos, que entiendo que necesitarían la autorización del Ministerio de Hacienda y no sé si ya se está tramitando esa autorización y en ese caso si ya hay contestación o qué perspectivas se tienen desde el área y cualquier otra información que me pueda ampliar en relación a estas inversiones financieramente sostenibles a cargo del área. Muchas gracias.